Música Pasaron 15 días de la intervención al Colegio Nacional Doctor Pedro Pepeña de la ciudad de Coronel Oviedo a raíz de la toma realizada por alumnos de esta institución. El vocero de la Comisión Interventora, licenciado Julio Guillem, brindó en exclusiva un informe preliminar para Oviedo Press. Empezamos por la Dirección General, Secretaría General, la Administración, después pasamos a la intervención del Bachillerato Técnico, de los Bachilleratos Científicos, la Escuela Empresa y tenemos previsto a continuación llegar al Departamento de Evaluación. Lo que en un principio fue solicitado por los alumnos, que la licenciada Sonia Peralta no abandone la institución, quedó en la historia. Ella misma pidió su comisionamiento y ahora se encuentra fuera de la institución. La directora del Bachillerato Científico, Sonia Peralta, ha pedido su comisionamiento. Otra docente que ha pedido su comisionamiento es la profesora Wilma de Sarubio y la profesora Romina Zacaría, que pidió también, pero sin embargo a ella no se le pudo conceder. Entonces dos personas hasta ahora son las que han salido del colegio. Las primeras investigaciones dan cuenta de que docentes no cumplen funciones como el caso de profesores guías. Queremos retocar algunos aspectos también, tal vez así que hemos encontrado 17 profesores guías en esta institución, siendo que lo normal es que la institución tenga 4, 5, 6, ¿verdad? Acá hay 17 y queremos ver si podemos reasignar a otra institución que probablemente no lo tienen. Mientras tanto, el licenciado Julio Guillén garantiza que las clases se desarrollarán normalmente y que dentro de dos meses el encargado de despacho, Eber Macorito, estará al frente de la institución. Las clases se han restablecido totalmente. Mientras tanto, la ciudadanía tiene que saber que quien firma y suscribe los documentos es el licenciado Catalino, ¿verdad? Así como dice la resolución. Y no se descartan sumarios administrativos a docentes con desempeños irregulares. Estamos trabajando por un tema de la disciplina. Hay docentes indisciplinados que llegan tarde o se ausentan supuestamente por enfermedad. Están ausentes pero nos avisan o avisan tarde y cosas así. Es una indisciplina, ¿verdad?, que estamos logrando superar de a poco. Queda absolutamente prohibido, ¿verdad?, asignarles actividades a los docentes que están en aula. Algo así como que el aula es sagrado. El proceso de investigación durará unos 60 días, que incluye procesos administrativos y pedagógicos. Para Oviedo Press, informó Alexis López. Vídeo. 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 Gracias.